Dice, por eso es de paciencia, tenías que aventarte un tiro largo y ya Güey, güey, pero, ¿viste? O sea, no tenía nada con qué curarme, cabrón, nada Y apenas llevo una hora de stream Ya valió calavero, muchachos Ya valió calavera Dame algo Ay, no me caen ni siquiera perras balas No tengo nada para curarme Y luego está la anciana aquí afuera Señora No se levante Por favor, ahí quédese No me haga esa cara Sí, le maté a su hijo, no me haga esa cara Vámonos, vámonos de aquí Se acabó el juego, muchachos Ganamos Es aquí donde se termina, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde se termina aquí? ¿Qué? Ya estoy afuera Gané Corre Uy, plantita, plantita, plantita Plantita, plantita, plantita Plantita, plantita, plantita Saru, Saru, Saru ¿Y ahora? Por aquí vi algo antes de que Era perra, moneda Ah, fluidos corporales Agente separador Ok Ok, ok Güey, qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿Dónde debo de ir? ¿Esa casita? O más para acá Encuentro más plantitas Ay, cabrón Pero le gané al padre de familia Ya lo demás no debería de ser complicado Le gané al más maquín de todos, ¿no? Por ahí escucho un chingo de ruido No tengo suficiente espacio Ahí, nanita Vete de aquí, vete de aquí Uf, cuarto seguro Lo logramos Cuarto seguro Es buena la broma Muchas gracias Pablo Andrés Marquez Contreras Que nos sigue Muchas gracias Mi estimado Aprovecho para recordar Que estamos en el Boxatón Un boxatón, muchachos Uy, moneda ¿Qué es esto? F Ah, MAC 44 Mucho retroceso Mucha potencia Nueve monedas Ay, mira que bonitos Sean los bakers El papá si tenía Padre de Cara de padrastro borracho Que te penían un cachetadón Es demasiado tarde Para ellos Ok Entonces ¿Quién era el que vivía aquí? Ok Ah, la chava Que nos habló por teléfono La Chloe ¿Cómo se llamaba? F No, gracias Ahorita no Cinco monedas ¿Qué es esto? Estabilizador Aumenta la velocidad De recabla Ya está Esteroides Incrementan tu salud Máximo Oye Eso Eso me suena, ¿no? Mmm Habrá una rica cervecita Por aquí ¿No? No tiene nada A ver La pincha refri Ay, cabrón No pueden negar Que me la riste Ah, se llamaba Zoe Unos brasieres sucios Deben de ser de Zoe Déjalos ahí De Zoe 101 Pistola rota ¿Para qué quiero una pistola rota? Para guardar Para sacar madres Esto Lo puedo meter ahí Ahorita se les ocurre ¿Para qué puedo utilizar El agente separador? ¿Y la cinta de video? O sea, como que ¿Para qué es? Bueno, voy a guardar Ya que estoy por aquí ¿Qué hay aquí? Ah, tengo Tendré que poner La cinta ahí Ah, no Eso ya lo vi Teléfono Marcame Zoe Está sin línea No me marca La canija Entonces la cinta La tengo que poner ahí Para verla Vamos a ver Si no la he visto Según yo No me había dejado Con ninguna cinta pendiente De ver Vamos a ver Qué dice Mia Winters Old House Ethan, por favor Watch this Mia Ethan If you find this I know I can't expect Anything from you Not after what happened After what I did But I just want you to know That wasn't me Si, eras tú Yo te vi Eres tóxica Y la culpa Tierra mía Ah, la chula Corre, corre, corre 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 Que viene la vieja Por ti Ah, soy yo No, no, no Nunca más Nunca más El único que te puede Coger Soy yo Que pedo Que pedo Ok, ok, ok Va a salir de ahí 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 No, 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 no Oye, no, no Me hace algún susto a esa vieja Que pedo, que pedo, que pedo Ahí viene, ahí viene Aquí no me ve, ¿verdad? Aquí no me ve Güey Güey, ya vete Vete, señora moza, váyase ¿No se fue? No, ahí está Señora Ay, qué broma ¿No se ha ido? No, no, no No, no, no No, 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 que no venga Se va a ir, ¿verdad? Se va a ir ¿Por qué no se va? Lo que usted diga, señora Pero lárguese la chingada Güey, ¿por qué no se va? Ah, aquí tengo que ser No, 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 no Nos abrimos nuestro hogar Nos abrimos nuestros corazones ¿Y qué te pones? ¿Y qué te pones? ¿Y qué te pones? ¿Una araña? ¿Una araña tenebrosa, muchachos? Uy, ahí eras, ¿no? Ay, cabrón Ay, cabrón, ay, cabrón Vamos bien, vamos bien Ya vamos a escapar, ya vamos a escapar Tú puedes, tú puedes Dale, mía Tuya, tenla, te la presto Espérate, shh Que no te vea, que no te vea Güey, qué bueno que estás flaquita, cabrón Porque si no Yo no entro en estas carnes, güey, por ahí Ah, la chingada Ella quiere ser una familia, cabrón Tú, tú Todo lo que tienes que hacer es aceptar su hermoso hermoso ¿Qué pedo, güey? ¡Te amamos! ¿Por qué no puedes ver eso? ¿Qué pedo, güey, cabrón, 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 cabrón? ¡Estoy a través de jugar juegos con ti! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Güey, güey, ¿Quién pone velas aquí abajo, güey? ¿Qué es eso? Una foto Es mi acoluchi ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Uy, señora! Está bien fea, señora ¡Muy bien! ¡Patadón! ¡En los ovarios! ¡Dale en los ovarios! ¡Dale en los ovarios! Vas a tener que tener mucha paciencia con la mamá ¡Wey! Yo siento como si llevara aquí Tres horas de stream ¡Wey, wey, 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 wey! Estoy casi muriendo No tengo curas Siempre me pasa con estos Estos pinches fuegos que di hondos A ver Este... ¿Paso las monedas o no paso las monedas? Pistola rota La voy a echar aquí ¿Me sirve hacer crecer mi vida? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Te acaban de... 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 Este... ¿Gasto mis monedas? Ah, sí... Ah, sí... Sí, lo echo aquí Ahora no tiene suficiente espacio Regreso de las perras monedas Y ahora regreso por esto Esteroides Inyéctatelos, papá Pinche poder de Saiyajin Ya tengo el poder Uy, 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 uy Cómo va, raza Tengo el poder Ahora, pues entiendo yo que... Hay que ir hacia acá, ¿no? Todo esto ya lo... Ya lo hicimos Lo hicimos, ¿verdad? O sea, pasamos ahí como que corriendo Hecho madre, ¿verdad? Pero lo hicimos, sí Eh, eh, eh ¿Teléfono? Bueno A ver, ayúdame a salir sin rodeo Cuncha de su madre Y lo mismo pasa con Mia ¿Hay una manera de salir? Necesitamos un serum Debería que se aclarar Lo que sea de lo que sea Lo que sea del cuerpo Debería que no estés tan lejos Ok ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está? Si yo sabía que uno estaba Ya estaría tan lejos Entonces Pero tengo una sensación Que mi madre ha escondido algo dentro del viejo En algún lugar Entonces, si obtenemos esto ¿Puedo ayudarme a Mia Y podemos salir de aquí? De acuerdo Y así lo puedo El viejo Está cerca del agua No me digas Yo solo espero que puedas Hacer a mi madre ¿Tu madre? Cuidado Están buscando Te Todos me están buscando Todos me están buscando ¿A dónde van? Ok Se cruzan cubrebocas Y no saludan de mano Que si no irá por ustedes Ok O sea Al lado de la casa vieja O sea Cabrón Babies en un pinche cuchitril ¿Te atreves a decirle Casa vieja? A ver Para acá atrás Aún muchachos Hacia la victoria Siempre Vénganse perros ¿Quién quiere más de Ethan? ¿Eh? Ok Ya reconocí esto Un poco Aquí Mia se metió Creo que no Necesito La escopeta La escopeta En la mano Hay pinches Bebes Cabezones Ah cabrón Cucarachas No hay nada aquí Agarré más fluidos Corporales Para balas ¿O puedo Combinar esto? Si no Combinaciones Escucho algo raro Ah Su puta madre ¿Qué es eso? Ah La chingada ¿Esa madre ¿Qué es? Güey Voy a acabar Las balas Matando a esos Bichos Su madre ¿Qué pedo Con esta puerta? ¿Qué diablos Es eso? No creo que pueda Pasar por ahí ¿Verdad? Güey No Yo había visto Un video De esta parte ¿No había un lanzallamas? Bueno Cuando vine Aquí se apareció La morrita Aquí enfrente Va Le dijo Mami Dame un abrazo Y la otra Le dijo Estás loca Concha de su madre Ella está Arriba No subas ¡Pero! 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 ¡Gracias! Aquí escapó mía verdad, por aquí Ok, mango para lanzallamas, más balas, fluidos, no tengo suficiente espacio, esta cinta es la de ahorita, esta es la de ahorita, verdad, no lo puedo tirar, ¿y ahora qué voy a hacer? Wey, ¿dónde, dónde armo un lanzallamas? Uf, ¿qué es esto? Bien, mochila del tres, como en el Pobi, papá. Mochila del tres, ahora sí, empieza lo bueno, no voy a llorar, empieza la parte divertida, ya valió calavera, ya valió calavera, pero ya encontré mochila del tres, ahora sí, papá, mira, ya puedo llevar más objetos, este, ¿y qué más hay? No hay más, no hay más na, no hay más na, no hay como en el reggaetón, dale, 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 no, no hay nada, no hay más na, ni pecs, a ver, esta cinta no la ocupo, ¿esta ganzúa la ocupo? Pues a lo mejor y sí, nos meto para abrir algo, mango de lanzallamas, pero me falta una... puede combinarse con algo, me falta algo para combinarla. Vamos a guardar esto, ¿qué? Ya no sé ni cuál es la última que he guardado. ¿Qué se les ocurre que pueda dejar, chavos? Nada, ¿verdad? ¿Esta llave de escorpión dorado? Ya no la ocupo, ¿no? Pues sí, yo creo que la llave de escorpión dorado ya no se usa. Ok. Vamos, así mero. Con mochila del tres. No está nada, no hay nada aquí, por aquí. Mmm, maestro, los fluidos corporales. El fluido químico. Me lo voy a dejar aquí. Mmm, ¿cómo llego allá? ¿Dónde está la pieza que iba ahí? No, no, o puedo pasar. No puedo pasar, ¿verdad? No hay nada. No hay nada. Ay, qué pedo, qué pedo. Qué pedo, dejen de moverse. Chinga, su madre. Ay, qué pedo. Güey, ¿por qué se mueven tanto? Ya me dañaron. Qué pedo. La madre. Eran tres, ¿no? Un, entre el otro. Al otro. ¿Quién va a poner esto? Otra vez, pinches mosquitos, ahhh lo corre, wey son como los que había en el rancho Uy para usar una ganzuga, ah no, ya tengo dos ganzugas Adiós perros ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay plantitas Aquí está Este es el lanzallamas, va Poquilla Combinar, ¿dónde están los objetos? No, aquí no se combina ¡Lanzallamas papi! ¡Lanzallamas! ¡Ahora sí papá! ¡Ahora sí papá! ¿Qué más tengo para combinar? Este, quiero combinar más de esas Esas que son combustible sólido, inflamable que arde con virulencia al incendiarte No puede usarse tal cual Ah, esta madre me va a servir para hacer más Más de estas jaladas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Munición incendiaria No, este ¿Cómo hago esto? ¿Combustible sólido? Ah, con otro fluido químico que me haga este ¡Bala! ¡Bala! ¡Madre! Dice, no seas culo, muévete No se te haría más fácil darles cuchilladas Este, si es más fácil Sí, ¿verdad? Me fue cuchillando como pinche enfermo mental Bueno, aunque ahorita, mira ¡Ay papá! Vínganse perros Pero bueno, sí es cierto No debo gastar munición Aunque esa madre no creo que se... ¿Esta madre no se quema o qué? Ah, la chingada Güey, ya me va a gastar las cuchillas ¡Madreza! En esto Bueno No, no tengo el objeto que quiero usar Ah, el objeto que quiero usar es el que encontró mía allá abajo, güey Pero necesito otra madre para pasar por ahí ¡Esta madre! Ya mero me acabó esta madre de aquí Ahí está, fluidos Fluidos corporales Vamos a hacer más ¿Cómo hago? No, aquí no Este Listo Ya tengo más fluidos, perros Vamos a recargar fluidos Una ganzúa, una ganzúa Dame algo bueno, dame algo bueno Lotería Medicamentos Está bien, está bien, está bien ¿Por dónde? No había podido pasar por aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! Ah, ya vi Puede ser una combinación entre Dispararlos, pendejo E incendiarlos Muy buena, canijos Muy buena Estamos de gane Ah, la chingada Esta madre está bien chingona ¡Ah, la chingada! Güey Es de su perra madre Espero que esto Lo estoy haciendo aquí Valga la perra pena ¡No! ¡Ándale! No puedo combinar más de esos Puta, me faltan fluidos Corporeles ¿Dónde hay un fluido? Ah, creo que por ahí hay un fluido, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? 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 Ah, ¿Qué? ¿Qué? Ahí ya está ¿Dónde está? Por aquí Wey Raza Ya llevamos 1 hora y 43 minutos De pura calidad de stream ¡Wow! ¡La pieza! ¿ ¿Qué Holocausto? No, no, no. ¡Vete! ¿Qué quieres? Nada más durnos, Mia. Quiero algunos respetos. Lo sé, lo sé. Y siempre quería decirte. Pero yo nói enanu cien y el resto se ha wrenchado. ¿Qué horror? Papi, ¿es está bonito? ¿Te táutieve Гroger a Mamie por un poco? Mami Mami No hay que estar ahí, ¡hace algo! ¡Ethens, ayuda! ¡Gracias! Mami No esperaba que hubiera algo más aquí Ah bueno, ya tengo la pieza, que es lo principal ¡Uy! Moneda No me digas que va a salir la vieja cuando me agache No me digas que va a salir la vieja No me digas que va a salir la vieja ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Ajá! ¡Qué te va, qué te va, qué te va! ¡Ah madre! Bajo a buen camino, ahora relajado ¡Alan Sánchez! ¡Saludos! ¡Saludos mi estimado Alan! ¡Saludos mi estimado Alan! Deja tu like para poder ver la notificación Porque a veces me meto tanto aquí Que no veo el chat Ok, 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 muy bien ¡Otra vez! ¡Hala chingada! Creo que me pasé, ¿verdad? No van a utilizar la escopeta ¡Ah, mira! ¡Guácala! ¡Ay, hierbita! ¡Guácala! ¡Qué rico! ¿Qué está por aquí la vieja? ¿Qué está por aquí la vieja? La escucho, la escucho, la escucho ¡Ahora voy a ver! ¡Ah, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡No puedo bajar a la� del cielo! ¡Ah! 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 La pieza, la pieza, la pieza A ver, ahorita lo leo, ahorita lo leo, déjame, pongo la putara Ahí, esa, ¿verdad? Muchas gracias, Máximo Demayor, muchas gracias, Máximo Demayor Que bien me he sumado Muchas gracias por pasarte aquí al stream Que estamos sufriendo Corre No me va a salir nada, ¿verdad? Güey, ¿qué onda con eso? Que está cayendo el... Güey Muchos escarabajos, esqueroso Escarabajos, perdón, así en pie Escarabajo Hierba mala Tengo una pieza aquí Ah, estaba aquí abajo, ¿verdad? Por eso Mía se fue para acá Manivela, mi amigo, manivela Pues que, ¿tengo que regresar? Uy Güey, ya no tengo espacio A la torre A la torre Ay, güey, ya no tengo espacio Ay, güey Manivela Ahí hay otra Ahora tenemos que ir Hacia... Hacia afuera, ¿verdad? ¿Dónde era ¿Por dónde es más fácil? Por aquí Y al comedor, ¿no? Por acá, a este lado Cabrón Ah, la cuncha, la lura La vieja nunca Si viene Si viene Güey, no me vio ¿Qué onda, men? I'm back ¿De qué me perdí? ¿De qué te perdiste, güey? Le he dado una pase ¿De qué te perdiste? ¿Qué onda, querida? ¿Qué onda, tajude? A la chingada Ahí otro, ahí otro, ahí otro La pelota, la pelota Sí, la manivela Pero como siempre Voy escaso de suministros Bueno, ya no tanto Uy Muchas gracias a Freddy Golden que nos sigue Muchas gracias Freddy Ya lo he barrido el box-a-thon No tengo suficiente espacio Muchas gracias Freddy Por darle like al stream Este ¿Qué puedo hacer? Porque dice que no tengo espacio Y tengo que llevar esa madre Todavía voy a usar la manivela ¿Qué puedo combinar? ¿Qué tengo suficientes? ¿A poco ya no tengo? ¿A poco ya no tengo arma? Muchas gracias por compartir el stream Mi estimado Freddy Muchísimas gracias Quiero ver si Ya no tengo balas Ya no tengo balas Entonces puedo hacer balas ¿No? ¿Qué creen que sea más necesario? Sí, verdad Las balas Aunque tengo este De fluido químico fuerte ¿Qué necesito para hacer fluido químico fuerte? Munición mejorada Voy a hacer esto Uy, como quiera Me quedo con el Ahí está ¿Ya ve el cuervo? Busca el suelo en la casa abierta ¿Pero es que es? ¿Dónde vimos un cuervo, chavos? No pueden Ay, güey Está la vieja allá adentro ¿No pueden recordar Dónde vimos un cuervo? De este lado No deje nada Si, estoy intentando de recordar A ver, Razan Ya está esto Demasiado oscuro ¿Así lo dejo? Sí, verdad Se ve bien Como quiera A ver, prendo la luz Ay, cabrón Hello, Freddy Hello, my friend What's up, mi estimado Gracias por compartir el stream Madre de bilingüe ¿Ya se fue de la concha de la lora? Uy, no Ahí viene Adiós Ese es el cuervo I te digo I told you to Stay out of here ¿Ya? Que le se york All right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime que se murió Dime que se murió ¿Se murió chavos? Acabo Voy a hacer algo de balas Y tengo otro Pero se me hace que voy a hacer De este Ah chingado Ah no me falta Dime que su madre A Maribela lo voy a seguir ocupando Güey ¿Qué onda Freddy? Gracias por los fantasmas mi estimado Pinche madre Se dice No es nada con lo que se viene Güey Me sacó un pedote ahorita Güey ¿Qué hay aquí? ¿Verdad? ¿Te creías que no me iba a dar cuenta? Incluso después de que le pasaba a Belén Tus hijas con los medicamentos ¿Y qué prestes hacer con mi altar? Más te vale no poner tu mano a esos creos ¿Qué hay aquí? Uh, al tercer grado ¿Tú crees que tu padre y yo somos idiotas? Niñata mimada y patética Ojalá no hubieran nacido Pobre soy Además de ser patética Patética Sigues con ¿Es clave morse o qué pedo? Ok Ya vimos No quería que tocaran su alta ¿Es punto seguro esto? No creo ¿verdad? No parece No tiene pinta Qué bonitas cabezas de niños ¿Qué es eso? Güey Qué pinche susto me sacó Se murió Güey ¿Por qué nadie se muere la p... ¿Qué pedo? ¿Qué es este? Suero Nervio craneal de un serie D Nervio periférico De un serie D ¿Qué es un serie D? Creo que eso es todo Güey ¿Qué pedo? Mira nomás A mi compadre lo abortaron Lo siento carnal ¿Qué pinche madre qué? O sea nomás Tengo que encontrar Esas mamadas No me vas a dar Una pinche bazooka o algo Para... Ándale A ver ¿Con qué tú pides Me va a salir la soya ahorita? Bueno ¿Habéis encontrado un serum? Acabé terminado Hablando con tu mamá Más ojas xílicas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No había encontrado Pero he encontrado Que necesitamos hacer Un serie D-Series Y un arm Eso no puede ser ¿A un arm? Creo que tengo ¿Qué pedo? ¿ Estábamos? No sé si hay un cuervo, pero... ¿Has observado toda la casa? No, no, yo me acordaba que había un cuervo en la casa. Bien, veanlo. Voy a necesitar el tráiler si lo encontraras. Sacúdelo, sacúdelo. Quién sabe. No tengo suficiente espacio para munición de lanzallamas. Así que vamos a hacer algo. Este fluido aquí... ...hace que lo voy a utilizar con... ...para crear más balas. Ya liberé esto. Ya agarró... ...más munición. De lanzallamas. ¿Qué es esa madre que es allá abajo? Güey, qué asco. Me pitan los oídos. La niña me ha dado un regalo. He puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encontrará. Ese brazo es una muestra de confianza de la niña. El brazo. En la planta se cae el rey. En la segunda planta. ¿Dónde está eso? No. Bueno, ya. Yo creo que lo descubriremos, ¿verdad? Más adelante porque... Allá llevamos dos horas de stream. Raza. ¿Qué onda? ¿Qué dicen? No digo cosas. No se pueden tener. Dice... No se puede tener. No se puede. Tienes que hacer algo y ya luego puedes. No digo qué cosa. Ok. No... No entendí Freddy. Este... ¿Pero qué dicen razales? ¿Seguimos con Resident? ¿O quieren...? ¿Quieren Manuela? No digo... ¿Quieren Fight Night and Freddy? ¿Ustedes qué dicen? ¿Les sigo? ¿Resident o Fight Night and Freddy? Dios... Ustedes me dicen. Uy, pinches moscos. Pero... ¡Ah! Hay que poner una madre para que se balancee. ¿Pero qué madre voy a poner? Otra pinche moneda inservible. Pues que... Tengo que regresar para poner algo ahí, ¿no? Para abrir esta puerta. Güey, es un chingo que no guardo. Está cerrada. El altar. Sí, pues voy a tener que salir de ahí. A ver con qué chingados me topo. ¡Ah, la torre! ¿Qué fue eso? ¿Qué chingados fue eso? Supongo que tengo que meterme ahí, raza. ¿Me meto ahí? Galería... Tengo que ir... Tengo que ir a guardar. ¿Dónde tengo... ¿Dónde tengo para guardar? ¿Aquí, verdad? Save. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a guardar primero. No le voy a jugar al MacGyver. Antes de meterme en ese pedo. Muy bien. Sí, creo que sí. Güey. Güey. Güey, estoy bien cuqueado. Está por acá, ¿no? No dije nada por aquí. Acá está. Este es el cuarto. Fúf, 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 fúf. Tengo que poner la lámpara de la vieja, va. Pero déjenme... ¡Déjenme ver! Voy a regresar... Voy a guardar estas monedas. No tengo nada interesante en el baúl, ¿verdad? ¿Videos? ¿Videos? ¿Modeas? ¿Monedas? ¿Armas rotas? ¿Separador de madres? Ok. Guardamos. Pues... Aprovecho para... Darles las gracias a todos los que se están pasando el stream para ver... Ja, ja, ja. ¿El papá? ¿O es la parca en la lucha libre? ¡La parca! ¡Iba a irlo como la parca, perrú! Ja, ja, ja. ¡Saludos, David! Mi estimado no vi que andas por aquí. Este... Dice Freddy que siga. ¿Ustedes qué dicen? Le sigo. Le seguimos. Ah, mira. Este conche de su madre está aquí escondido. No sé qué rayos me sirve eso, ah, pero ya... Ya lo madreé. Oye, sí guardé, ¿verdad? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Ah, este. Crea el suero. Voy a hacer este... ¿Guardado? ¿Por qué no ves que se había guardado hoy?